Música Revelan las nuevas habilidades del robot de combate ruso Marker Prácticamente comienzan a explorar todas las tecnologías en este conflicto entre Ucrania y Rusia en cuanto a armamento Rusia y China realizan ejercicios navales ahí en la parte del Pacífico y el líder de Chechenia afirma terminaremos en Ucrania y seguiremos hacia los países donde se agrede el Corán el Reino Unido suministrará a Ucrania drones por más de 70 millones de dólares duplicarán la potencia de combate de los bombarderos estratégicos rusos Tu-95MS los conflictos y el nacionalismo radical son instrumentos en manos de las élites occidentales es lo que afirman desde Rusia quédate a conocer todos los detalles Hola qué tal cómo estás me da mucho gusto saludarte hoy viernes 18 de agosto del 2023 hay información la verdad muy importante es significativa de lo que está ocurriendo en las últimas horas y vamos a comenzar con este dato Rusia y China realizan ejercicios navales conjuntos en el Pacífico desde el inicio del patrullaje naval conjunto las embarcaciones han recorrido más de 6.400 millas náuticas y esto obviamente ha generado ya mucha inquietud en el gobierno estadounidense y también en sus aliados porque hay que recordar que en este momento se está viviendo un choque ya frontal y ya más evidente entre Estados Unidos y sus aliados sobresalen en el Reino Unido y países de la Unión Europea países acuerpados en la OTAN y en el grupo de las siete potencias en el G7 y obviamente Rusia y China han desplegado también una estrategia a nivel global para ir sumando países aliados armando un bloque en donde también sobresale Corea del Norte y bueno irán también jugando un papel muy significativo en esta nueva realidad mundial en esta geopolítica que cada día se vuelve más más compleja y al borde de una posible confrontación global entre los dos bloques entre las potencias mundiales a partir del conflicto en Ucrania prácticamente occidente está generando también condiciones para este choque con Rusia y China y algo que llama mucho la atención es que la OTAN está jugando un papel muy muy significativo en este escenario algo que también resulta bastante interesante es esta postura que ha dado a conocer Rusia los conflictos y el nacionalismo radical así lo da a conocer el nacionalismo radical y los conflictos prácticamente son instrumentos en manos de las élites occidentales y esto cobra relevancia considerando los escenarios que se están viviendo de este choque entre occidente colectivo y Rusia a partir del conflicto en Ucrania y también el de occidente colectivo contra China a partir del conflicto en Taiwán el bloque de occidente colectivo contra China y qué decir de este choque también entre Estados Unidos sus aliados y lo que están viviendo en Corea del Norte aquí es interesante como Corea del Sur y Japón se han unido también con Estados Unidos para generar otro escenario de inestabilidad en este contexto global por eso es importante esto que se da a conocer que Rusia pues afirma los conflictos y el nacionalismo radical son instrumentos en manos de las élites occidentales el conflicto ucraniano centra el segundo congreso internacional antifascista en Bielorrusia en el evento el ministro de defensa de Rusia Sergei Shoghou destacó el papel de las élites occidentales en la propagación de conflictos y del nacionalismo agresivo con el fin de preservar su dominio mientras tanto Ucrania realizó nuevos intentos de ataques con drones contra el territorio ruso incluso pues ha tratado de llegar a la capital ahí de Rusia a Moscú algo que ha sido bastante criticado fuertemente condenado por el gobierno ruso de Vladimir Putin y bueno en este escenario resulta también muy importante esto que se está dando a conocer como países como el Reino Unido han decidido suministrar a Ucrania más apoyo militar ahora se informa que entregarán drones por más de 70 millones de dólares el anuncio se produce después de que la defensa aérea rusa derribara un vehículo aéreo no triculado ucraniano que intentaba atacar instalaciones en Moscú el ministro de defensa del Reino Unido comunicó que ha firmado tres contratos tres contratos para enviar equipos de defensa aérea a Ucrania por un valor total de más de 90 millones de libras esterlinas es decir unos 115 millones de dólares los acuerdos incluyen un contrato de 56 millones de libras más de 71 millones de dólares para sistemas aéreos no tripulados con la compañía noruega Consver mientras que los dos restantes permitirán suministrar a Ucrania más equipos de defensa aérea de acuerdo con el comunicado esta entrega incluye múltiples tipos de drones diseñados es lo que se está informando diseñados para cumplir diversas funciones como la localización localización de objetivos guerra electrónica operaciones nocturnas entre otras estos contratos son parte de los paquetes de adquisiciones proporcionados a través del fondo internacional para Ucrania un mecanismo para brindar apoyo militar urgente a Kiev que incluye al Reino Unido Noruega Países Bajos Dinamarca Suecia Islandia y Lituania el anuncio del ministerio de defensa británico se produce después de que la defensa aérea rusa derribara a primeras horas de este viernes un drone que intentaba atacar instalaciones en Moscú en el marco de la conferencia de Moscú sobre seguridad internacional el ministro de asuntos exteriores de Rusia Sergei Lavrov alertó sobre la amenaza de un choque directo de potencias nucleares que representa el constante suministro de armamento de los países occidentales a Ucrania como podemos ver como se nos está dando a conocer el conflicto está escalando ahora también el líder de Chechenia da esta postura terminaremos en Ucrania y seguiremos hacia los países donde se insulta el sagrado Corán Rafsan Kadirov lanzó un llamamiento a los líderes de los estados islámicos para que contribuyan a proteger al islam tras una serie de quemas públicas del Corán en Suecia y otros países el jefe de la república rusa de Chechenia Ramzan Kadirov criticó a los líderes musulmanes por no poder hacer frente a los numerosos incidentes de quema del Corán en los países occidentales en una publicación en Telegram el líder checheno enfatizó que este tipo de acciones de protesta suponen un desafío sin precedentes para el mundo musulmán y advirtió que la situación está llegando a un punto de no retorno ¿dónde están los líderes de las naciones musulmanas en este momento? ¿por qué permiten que nuestras sagradas escrituras sean pisoteadas abiertamente y no toman medidas significativas para proteger a los musulmanes y a la religión islámica? se indignó Kadirov así mismo lanzó un llamamiento a todos los líderes de los estados islámicos para que contribuyan a proteger al islám de este tipo de agresiones terminaremos en Ucrania y seguiremos hacia aquellos países donde le insulta el sagrado Corán deben saber que si no hay gente tan creyente allí hoy la tenemos aquí proclamó el jefe de Chechenia bueno pues así está esta situación también otro frente que está agudizándose en todo este conflicto que se está generando a partir de lo que generó ya este pues choque entre Ucrania y Rusia que ha involucrado a otras potencias del mundo sobre todo están acuerpados aquí en este pues escenario de la OTAN y del G7 así es como se están moviendo mientras tanto revelan las nuevas habilidades del robot de combate ruso Marker el aparato que pesa unas 3 toneladas puede equiparse con diversas armas y posee las capacidades más avanzadas en Rusia para el movimiento autónomo especialistas rusos han desarrollado para el robot de combate Marker una tecnología de movimiento en condiciones de niebla y humo reveló Evgeny Dudorov director ejecutivo de la asociación científica de producción Android Technology en un marco inoficioso del foro militar Army 2023 así que pues así se está dando a conocer prácticamente toda la tecnología que ya tienen en el plano militar para utilizarla en caso de ser necesario por parte del gobierno ruso de Vladimir Putin y bueno escuchen también esto duplicarán la potencia de combate de los bombarderos estratégicos rusos Tu-95MS también se están fabricando nuevos motores para los Tu-160M modernizados la potencia de combate de los bombarderos estratégicos rusos Tu-95MS se duplicará este año gracias a los nuevos motores declaró el viceministro de industria y comercio de Rusia Oleg Bocharov durante su visita a las instalaciones de la empresa ODK Kuznetsov en la ciudad de Samara así es como pues Rusia también se está equipando prácticamente está previendo un escenario de choque ya directo contra la OTAN pues ojalá me puedas dar tu punto de vista tu opinión como siempre es importante yo te saludo desde el sur de la República Mexicana los roecolonios los aciertos son de Dios sonría sonría y sea feliz hasta la próxima amen Gracias por ver el video.